Hola, bienvenidos, muy buenas tardes, buenas tardes de viernes, se acaba esta semana, una semana más, una semana de muchas cosas que pasaron a nivel mundial, a nivel de nuestro país, de Colombia, para quienes están acá con nosotros desde Colombia, se acaba, se acaba esta semana, la primera, no mentiras, esta viene siendo la tercera semana del mes de enero, ya se acabó este año, otra vez en nada, estaremos en diciembre diciendo, se acabó este año, pues bueno, para cerrar esta semana, no les traigo en esta oportunidad ni un nuevo artista, ni una nueva música, ni un chef, les traigo una invitada de clase mundial, en realidad es de clase mundial, porque nos va a enseñar desde su experiencia, desde todo lo que sabe, porque es una persona que, a pesar de que es muy, muy joven, tiene una experiencia gigantesca, en todo lo que se refiere al turismo, de la nueva manera que vamos a tener que aprender, nosotros los viajeros del común, de a pie, a aprender a viajar, a volar, a ir a nuestros lugares favoritos de una manera distinta, porque todo esto que ha pasado nos ha obligado a adaptarnos y hacer nuestros viajes de una manera diferente, por eso les traigo en esta oportunidad una invitada muy, muy especial, ella está desde España, en este momento está ubicada en Madrid y por eso le agradecemos inmensamente que desde allá se conecte con nosotros, nos regale un poquito de su tiempo y esté esta tarde en Experiencias Avianca. Le quiero dar la bienvenida a Natalia Bedoya, es la directora del Departamento de Innovación, Educación e Inversiones de la Organización Mundial del Turismo, tuve que leerlo para decirlo perfectamente bien, porque es un cargo enorme y de así de enorme y de largo es la importancia que tiene Natalia, muy buenas tardes, bienvenida a Experiencias Avianca. Sandra, es un gusto para mí estar aquí hoy como colombiana y además en mi pasado trabajé muchísimo con Avianca, así que lo considero parte de mi casa y parte de mi vida laboral. Natalia hace parte de esta familia, ella es de la casa y hace parte de toda la familia Avianca y para nosotros es un honor, un placer tenerte esta tarde con nosotros, de verdad que estamos muy orgullosos, muy orgullosos de ti, de una colombiana que desde muchísimo tiempo atrás dijo, yo quiero dedicarme a cambiar la imagen que tienen de Colombia en el mundo. Esa fue la primera idea que se le vino a la cabeza a Natalia y que lo logró y que lo está logrando y que luego después de tantas cosas y ya Natalia nos contará toda su trayectoria, logró estar en esa posición, en esa posición tan importante de la Organización Mundial del Turismo. Pero cuéntale a la gente, Natalia, a toda la gente que está conectada en ese momento, ¿quién es Natalia Bedoya? Claro que sí. Pero, Bayona, 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 ¿quién es Natalia Bayona? Sandra, claro que sí. Pues básicamente yo soy colombiana, mi madre es de La Guajira, educada entre Valledupar y Bucaramanga. Yo nací en Bucaramanga, mi papá es de Bucaramanga, pero fui educada en Bogotá. Entonces, puedo decir que soy colombiana, absolutamente colombiana, porque tengo raíces de muchas partes. Me fascina, desde muy niña, me fascina, una de mis pasiones es escribir y leer. Y básicamente, desde que estaba muy niña en el colegio, me preguntaban qué quería hacer. Uno de mis nicknames desde jovencitas Mafalda, porque todo el tiempo pasaba preguntando absolutamente todo. Quería cambiar el mundo y también quería trabajar en Naciones Unidas. Entonces, hoy que trabajo en Naciones Unidas, pues bueno, algo de Mafaldita tengo. Y pues mi carrera la empecé muy joven, efectivamente, cuando la época, yo estudié gobierno y relaciones internacionales. Y pues Colombia atravesó una época muy dura, muy difícil. Y yo creo que no hay nadie en Colombia que no haya sido víctima indirecta o directamente de algún acto violento. Con lo cual, yo tenía una obsesión, porque veía que Colombia, la verdad que desde niña, mis papás me enseñaron Colombia, viajé por todo Colombia, la verdad. Entonces, veía que Colombia era espectacular, pero que la imagen que tenía en el exterior no le hacía mucha justicia. Y caí, yo creo que en el mejor lugar para poder hacer eso, que es pro-export. En esa época, hoy en día es pro-Colombia. Y básicamente, pues, yo hice mis pasantías ahí. La verdad que me gané un galardón como la mejor estudiante en práctica ahí. Y me dieron la oportunidad, sin haber recibido el título universitario formalmente, de trabajar en algo que era la verdad entre un sueño y una pesadilla. Porque era crear el primer equipo de turismo para crear la primera estrategia de promoción turística internacional de Colombia. Y, pues, digo que era un sueño porque la verdad, ¿quién no quiere trabajar en turismo y trabajar por su país? Pero también era una pesadilla porque era absolutamente imposible convencer a la gente que Colombia era un país viable. Y cuando yo, entonces, pues, básicamente a mí me ponen, sin haber estudiado nada de turismo, y esa es una de las cosas que siempre digo cuando me fascina dictar clase, también es otra de mis grandes pasiones, siempre digo que todas las facultades de economía y de administración deberían tener el turismo dentro de sus electivas, porque es un sector económico grandísimo. De hecho, es el sector económico más importante de Colombia, el no tradicional. Después de oil and gas o el petróleo, pues, después de las industrias extractivas, viene el turismo. Entonces, ahí empecé a trabajar. La verdad que fue espectacular. Una de... mi jefe era una mujer espectacular, Nubia Estela Martínez. Y ella, la verdad, ahí empecé a entender cómo funcionaba trabajar a distancia, porque ella trabajaba en Barranquilla, dirigía la oficina de Proexport, hoy ProColombia en Barranquilla. Y a mí me pusieron la grandísima tarea, tenía yo 20 años, no mucho más que eso, y me ponen, el presidente de ProColombia es hoy el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata y gerente de la pandemia, y me ponen a crear y a coordinar la participación de todos los empresarios de Colombia y todas las entidades públicas para promover Colombia en esa época, en el escenario más importante que existía en esa época, que era Fitur, que era la feria de turismo donde siempre íbamos con Avianca. Entonces, primero, pues, no sabía de turismo. Segundo, no tenía ni idea de cómo montar un evento internacional, y mucho menos en otro país. Pero así empezó todo y la verdad que se empezó a convertir en un sueño porque lo que empezó solo por tres meses, porque era un contrato por tres meses, duró 10 años. Yo trabajé 10 años en ProColombia y gracias a ProColombia, la verdad, pude estudiar en Taiwán, pude estudiar en Portugal, pude vivir y ser la diplomática más joven dirigiendo una de las oficinas y creando una de las oficinas comerciales de ProColombia. Yo creé la oficina comercial de ProColombia en Argentina cuando tenía 27 años, trabajé en Chile, y siempre en la mano de Avianca, para que veas, porque es que si uno no trabaja con el sector privado, está muerto, y más llevándole la imagen a inversionistas, a mayoristas, a gente de viajes, acerca de las bondades de Colombia, pues qué mejor que contarlo de la mano del que lo lleva uno, del que lo lleva uno seguro, y sobre todo, en esa época Avianca también estaba, me acuerdo, reestructurando toda su flota, entonces era hablar de un país moderno, de un país seguro, de un país empoderado, de un país distinto. Entonces, luego de 10 años, mi mayor cargo dentro de ProColombia fue haber dirigido la promoción internacional de Colombia como destino de turismo. Yo era la gerente de turismo vacacional en ProColombia, y pues ahí efectivamente era la líder de toda esa estrategia global de Colombia en todos los países, en más de 40 países estaba Colombia presente, y efectivamente, pues creo que de las cosas que más me ayudó a trabajar en el sector público fue esa alianza público-privada, porque hoy en día eso es lo que hago. Luego salté al mejor lugar posible cuando uno trabaja a nivel institucional en turismo, que fue cuando llegué a la ONU a crear el primer departamento de innovación, de inversiones y obviamente de educación. Entonces, hoy, la verdad que me acuerdo de cada una de esas anécdotas, de cada cosa que vivimos, para contarte, ahora me estaba riendo, pero hasta nos tocó en tiempos imposibles abrir las bodegas de Avianca en el aeropuerto de Cartagena, porque el material promocional para ferias y eventos donde iban los presidentes y demás no llegaba, o sea, era un caos fabuloso, porque era efectivamente hacer ese click para poder romper los estigmas que tenía Colombia. Pero hoy en día, cuando me ponen un reto muy grande, siempre digo, todo es posible, porque nunca me imaginé, la verdad, liderar y crear un departamento tan importante y tan prioritario dentro de la ONU, y segundo, pues nunca me imaginé que poco a poco, siendo tan joven, iba a llegar a poder mostrar la mejor cara de Colombia. Y hoy en día, pues trabajo para el mundo, pero siempre llevo a Colombia en mi corazón y en todo lo que hago siempre está Colombia presente. Entonces, ha sido una carrera donde siempre lo mejor de todo es poder aprender de los seres humanos y al ser el turismo, el sector más humano de todos, pues efectivamente el estar con gente de todas partes del mundo, de todos los subsectores del turismo, de vivir pues en otro país. Este es el séptimo país donde vivo, efectivamente hace que la mente esté mucho más abierta y que hoy en tiempos de COVID, pues sinceramente, Sandra, tenemos que ser positivos y tenemos que ser también conscientes. Yo fui y volví por Avianca, ahora en vacaciones, duré 20 días en Colombia, de vacaciones, pero también tengo que decir que tenemos que hacer una tarea muy grande de generar mucha conciencia, no solamente para los que se quedan en casa, sino también para el turista. Si los turistas no tienen conciencia sobre cómo viajar bien, cómo viajar mejor, sobre cómo realmente ser serios y cumplir los protocolos, de nada sirve que las mejores aerolíneas, que los mejores hoteles, que todos, el sector privado haga su mayor esfuerzo. Si no existe una conciencia de cada uno de nosotros para cambiar la manera como viajamos y la manera como necesitamos colaborar, porque recuperar el turismo no solo depende de uno, depende de todo el ecosistema turístico y eso parte desde el turista hasta la empresa más rica de turismo. Ah, ¿ustedes qué me opinan? ¿Ustedes qué me opinan? ¿Quién no se siente orgulloso de escuchar a una mujer? Natalia. Yo tengo que preguntar, y perdón, esta falta de respeto entre mujeres, lo decimos, pero quiero saber cuántos años tiene Natalia. Ah, bueno, cumplí el 16 de enero, no hace mucho, 36. Felicitaciones, el sábado pasado. El sábado pasado cumplí 36. 36 años, una mujer supremamente joven, muy, muy colombiana, de ganas de tener, de ponerle una cara amable a Colombia, que esa era su primera intención y miren todo este trayecto. Escucharte de verdad, Natalia, es supremamente inspirador. Tantas cosas que tengo para preguntar mientras te ibas hablando. Dice, Dios mío, le quiero preguntar, le quiero preguntar, le quiero preguntar. Volvamos un poquito hacia atrás y ya luego te pregunto y hablamos un poco de esa responsabilidad que tienen los turistas ahora mismo, porque hay muchas cosas que a nivel personal, laboral, estoy de acuerdo contigo, porque creo que el primer responsable en toda esta cadena definitivamente somos nosotros mismos. No es el aeropuerto, no es la aerolínea, no es el protocolo, es mi responsabilidad, pero de eso más adelante vamos a hablar. Cuando estábamos en todo este proceso, Natalia, de empezar nuestro camino y nuestra labor antes de llegar a la ONU y tener este cargo tan alto que tienes en este espacio y tu primer objetivo era darle a conocer una cara amable de Colombia al mundo, te frustraste en algún instante, te sentiste como, no, de verdad que es que no hay manera, no hay cómo, porque sí, coincido contigo y sé que muchas de las personas que están conectadas en este momento con nosotros lo saben quienes son colombianos, Colombia es un país supremamente agradecido, lindo, rico, con unos paisajes, unas culturas, unos lugares hermosísimos, pero a veces hay cosas que uno dice, no, venga, ¿qué es lo que hacemos con las manos lo estamos dañando con los pies? ¿En algún momento sentiste y dijiste, ay no, esto no es para mí, no quiero dar la buena cara de este país? Pues más que frustrada, son muchos aprendizajes. Una, cuando tenía 24 años que me dieron la oportunidad de irme a vivir a Chile, a coordinar todos los temas de turismo para el Mercosur y Chile, es decir, siempre me invitaban a las juntas directivas y llegaba, yo era la única mujer y tenía además 24 años, entonces yo decía, ¿será que pensarán todos estos altos directivos de la industria turística de este país? Es que yo soy la estudiante en práctica, deben pensar, porque uno de 24 años, mujer, en un país donde en esa época, estoy hablando del 2010, todavía no estaba tan abierto Chile a los temas de, aunque hubo una, aunque hubo presidenta mujer, el sector privado no era tan obvio en esa época que tenía que haber equidad, solamente empoderamiento y demás, entonces yo llegaba y yo decía, me voy a morir, porque quién sabe si me vayan a dar la palabra a los 24 años ahí sentada, pero poco a poco me di cuenta que eso era una fortaleza, porque me ayudaba a verme diferente y pues efectivamente como uno vale por su trabajo y por lo que hace, pues efectivamente poco a poco fui ganando espacio. Otra de las grandes cosas fue cuando estaba como gerente de turismo en Procolombia y nosotros normalmente con Avianca y con las principales aerolíneas que llegaban a Colombia hacíamos viajes de prensa para cambiar la imagen de Colombia y trajimos un grupo de periodistas fabuloso y no me lo van a creer, pero le robaron la cámara que valía más que yo en el andino y me llamaron y pues ustedes saben que la policía de turismo en Colombia es espectacular y hace lo que puede, pero pues maravillas no puede hacer. Yo decía, me quiero morir, porque decía, ahora que estoy dirigiendo esto, cuando medianamente Colombia está bien, porque esto fue en el 2015, yo decía, esto no puede ser, ya estamos al 2015, yo empecé a trabajar hace muchísimos años atrás cuando no se podía, ahora este país es un país viable, todo el mundo habla bellezas, tiene el proceso de paz y ahora viene alguien el que sea de turno a robarle el instrumento de trabajo al principal periodista que va a hablar bellezas nuestras en un país como Canadá donde se estaba potenciando el Tratado de Libre Comercio. Entonces, claro, el periodista entendía, pero no entendía, entonces yo decía, mi frustración era, ahora será que empieza a escribir, es todo lo contrario, me invitaron, pero esto fue un desastre, llegué a pensar, esa es la primera opción. La segunda opción es, pero Colombia, usted gobierno, así como me robaron, pague por la cámara y todos los instrumentos, y eso podría costar más que yo vuelvo y digo, porque cada una de esas cámaras es impresionante el valor que tiene y sobre todo es la herramienta de trabajo de cualquier periodista. Y tercera, pues que se hubiera perdido el tiempo, entonces el periodista dijera, ¿sabe qué? Deje así, yo no escribo ni bueno ni malo, pero entonces yo pierdo también mi trabajo. Y me acuerdo que efectivamente lo llamaron de absolutamente todo lado, y ahí es donde yo digo que el colombiano y nosotros somos muy resilientes. Entonces lo llamó en su momento la ministra que estaba a cargo, era la ministra María Claudia Lacutir, lo llamaron del equipo de presidencia, lo llamaron del hotel, lo llamaron del buró, de convenciones de Bogotá, del Instituto de Turismo de Bogotá, es decir, más mimado imposible, él entendió y si bien se solucionó a medidas, porque él obviamente, como es como buen profesional, dijo, pues yo voy a seguir mi agenda y escribió cosas muy buenas de Colombia, la cámara no apareció, con lo cual pues la solución fue buscarle una cámara prestada de alguna de las agencias con las que nosotros trabajamos, pero claramente se regresó a Canadá sin su herramienta de trabajo. Entonces eso solía pasar de vez en cuando, o en eventos grandes, cuando que eso es normal, ya después uno dice, no sé si es normal o no normal, porque lo normal es que no pase, pero en todas partes del mundo pasa, en un concierto o en cualquier cosa, en un evento grande, multitudinario, pues roban a alguien y siempre termina uno entonces sintiéndose más responsable aún, porque dice como, ahí es cuando yo hablo otra vez de la conciencia, porque pues si el producto que uno vende no refleja los valores que uno está vendiendo, pues no está en nada. Entonces costó, pero al fin y al cabo hoy en día Colombia yo creo que está en su mejor momento, sin la pandemia pues igual los números seguían creciendo y pues todavía hay muchísimo por recorrer y muchísimo por conocer, así que creo que no me arrepentiría nunca de haber tenido esos dolores de cabeza, porque por lo menos me enseñaron a cómo moverme y cómo seguir adelante. Ahora, estando afuera Natalia, que nos decías que este es tu tercer país donde vives, ahora que has tenido que vivir y te has tenido que radicar en diferentes lugares, ¿la percepción de Colombia para ti es diferente? ¿Piensas por fuera de la caja, ves a Colombia distinto? Colombia es una de mis pasiones, Colombia es una, yo soy una enamorada total de mi país, creo que los valores más grandes que tiene en Colombia son su gente, indiscutiblemente, la pasión, la amabilidad, la alegría que contagia Colombia, es impresionante, yo antes de la pandemia podía viajar a 30 países al año, pero sí o sí el país que más alegrías me saca siempre es Colombia, desde los detalles más básicos, desde estar en un taxi y oír una canción, o oír a los locutores haciendo la locución de un partido de fútbol que no tiene nada que ver con la locución europea y absolutamente rígida, hasta comerse cualquier cantidad de frutas y irse a bailar o a reírse, de solamente ver lo que pasa en el día a día, porque la gente de por sí es amable y sobre todo vive feliz a pesar de todos los problemas. Creo que sí hay algo que sí ha cambiado en mí y es, por ejemplo, cuando veo cosas donde hace falta conciencia y ahí digo, Colombia tiene todo para ser una potencia, la potencia regional no solo del turismo, sino la potencia y el líder económico de América Latina sin lugar a dudas, no solo por la posición geoestratégica, que eso obviamente suma, pero tiene un talento fabuloso, los emprendedores son de todo tipo y eso a mí me parece espectacular cuando nosotros hacemos siempre las competiciones de startups en temas de innovación, siempre hay un finalista que sea colombiano y yo ni siquiera las evalúo porque me declaro impedida, pero todos los comités donde están las empresas privadas más grandes del mundo siempre ponen a gente colombiana, siempre los ponen en los finalistas, con lo cual yo siempre digo, talento hay, las ganas están, el país es un país fabuloso y absolutamente diverso, pero a veces creo que hay dos cosas que sí he aprendido como a ver con otro ojo y es la primera que a veces nos gusta andar en división, por decirlo así, y entonces a veces cuando nosotros divide y vencerás, entonces cuando estamos divididos pues obviamente nada sale adelante, entonces es muy fácil a veces criticar, es muy fácil salir a criticar o al gobierno, no importa si es nacional, local, es fácil criticar a una empresa privada, pero no es fácil trabajar en equipo y colaborar y yo creo que ahí hace falta mucho todavía para que el país se vea como un país mucho más articulado a nivel industrial y empresarial y lo segundo es sin duda alguna el tema de la informalidad económica, eso para mí hoy en día ya es una obsesión, cada paso que di durante estos últimos 20 días todo el tiempo pensaba en lo complejo que es, porque uno dice, ok, si el 60 ya ni siquiera cuando yo me fui de Colombia era el 50%, ahora es el 60% de la economía es informal, si nosotros no enseñamos y no nos dedicamos a bajar en cascada el conocimiento para que la gente joven pueda crear su emprendimiento de manera formal, lo construya de manera legal y generarle oportunidades a toda la base de Colombia, va a ser muy difícil, primero pues que la informalidad se vaya de un momento para otro y segundo que se hable de equidad y de igualdad en Colombia, y yo para bien o para mal viven en un continente que si hay algo que tiene es un estado de bienestar fabuloso y que no importa si uno es colombiano, ecuatoriano, español, francés, inglés, todo funciona en materia de servicios públicos y en materia de bienestar y de equidad, entonces fíjate que en todos estos viajes que yo he hecho hay ministerios de la felicidad y de la alegría, por ejemplo en el Medio Oriente, en Arabia Saudí se ha creado una institución para generar más presencia, mindfulness, bienestar en el Golfo, y uno dice muy bueno y muy de avanzada, pero también si lo están haciendo es porque lo necesitan, porque necesitan más felicidad, y qué contradicción que Colombia sea un país tan feliz, pero que tampoco se lo pueda gozar por esa falta de equidad y de oportunidad, y yo creo que está en nuestras manos otra vez, es generar conciencia que la equidad y la igualdad y las oportunidades se construyen en equipo y se construyen no solo desde el gobierno, obviamente el gobierno puede dar muchas cosas, pero también qué hace cada uno de nosotros para hacer una vida más alegre y más feliz, por ejemplo a mí que me tocó llegar con Nevada, los vecinos nos estaban esperando, la ciudad colapsó, a pesar de ser una ciudad Madrid tan espectacular, o sea la primera vez en 50 años que nevaba y que nevaba, que la nieve llegaba a las rodillas de cada una de las personas, pero entonces uno tenía dos opciones, o esperar que el camión pasara, limpiando las calles o limpiarlo uno mismo, y aquí lo que sí claramente me sorprendió es ver a todos los vecinos, no importa el barrio, no importa el lugar, todos juntos a una, limpiando la casa, limpiando las calles, que normalmente lo tiene que hacer la administración pública, pero también hay que ser generosos, ser conscientes y decir, bueno, no estábamos preparados para esto, y fueron los mismos vecinos los que lograron que pudiéramos abrir de nuevo la puerta y salir a la calle después de casi una semana, entonces ese ejemplo lo doy porque creo, a veces cuando escucho mucho a mis amigos, a la gente, cuando me pongo a ver las cosas digo, somos muy felices, somos muy alegres, pero creo que necesitamos un objetivo común y es sacar adelante a Colombia, ya la sacamos adelante juntos en materia de imagen, pero ahora necesitamos sacarla adelante con esta pandemia, pero para sacarla adelante hay que trabajar en equipo, y no solamente criticar, sino también ser más conscientes y apoyar al máximo para que tanto el sector turismo, que es el sector más golpeado de todos, pero aún así es el más importante de Colombia, entonces no hay tiempo para criticarlo, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar todos juntos para salvarlo y para que vengan más oportunidades para cada una de las personas que trabajan por él, ¿no? Tanto que aprender, Natalia, definitivamente, porque a veces perdemos el foco y nos dedicamos ese en polarizar, en contradecir, en criticar, en juzgar, en vez de unificar esas fuerzas y trabajar en equipo, creo que eso es uno de los grandes aprendizajes que tenemos de toda esta situación, pero pues que tenemos que aplicarla definitivamente, sobre todo nosotros los colombianos, para los que están conectados, que tal vez no sean colombianos, así que quieran saber uno de esos detallitos que tenemos nosotros en esta cultura, es eso, definitivamente Natalia lo dijo a la perfección, nos falta un poquitico de ser más empáticos y trabajar un poco más en equipo. Pero hablemos precisamente de esa situación, Natalia, y creo que uno de los sectores más golpeados durante toda esta situación, esta difícil situación de la pandemia que trajo el coronavirus fue el turismo. El turismo fue uno de los más afectados, se tuvo que adaptar de una manera increíble y creo que hemos tenido la oportunidad de tener un par de gerentes, de directores, de empresarios, de microempresarios, que tienen que ver con el turismo y nos cuentan los pasos tan agigantados que tuvieron que hacer, de innovación y de cosas que decían, creo que esto lo voy a tener que adaptar, pero pues me voy a poder demorar dos, tres años, cinco años, lo veo muy a futuro y les tocó hacerlo en tres meses. O era eso, o era cerrar su negocio, o era decirle adiós a un sueño. ¿Qué trajo esta pandemia al turismo? ¿Qué le trajo? Aparte de lo difícil de la situación, ¿qué le trajo? ¿Qué podemos decir que fue lo bueno en medio de lo no tan bueno? Claro. Sandra, yo creo que nada pasa porque sí, las coincidencias no son tan coincidentes siempre y lo que yo veo es que la pandemia ha acelerado todos los retos que el turismo tenía antes. Entonces, voy a empezar por el que más me gusta, que es el mío y es el de la innovación. Desde hace mucho tiempo se venía hablando de la transformación digital y había empresas que decían que no le creían tanto a eso, había empresas que decían que lo hacían porque les tocaba. ¿Cómo llega la pandemia y quiénes terminan saliendo más beneficiados? Pues todos aquellos que estaban medianamente preparados. Pero si tú te pones a pensar, desde hace mucho tiempo se venía hablando de la educación digital, pues es que hoy en día la educación digital es una obligación, ni siquiera es una cosa que, si nos gusta o no, es que los que tienen hijos lo tuvieron que vivir con sus hijos confinados estudiando en las casas. Pues lo mismo pasó con el turismo. Entonces, la transformación digital es la primera de los grandes retos que tenía el turismo desde hace mucho tiempo. No es un tema de hoy ni de hace tres años, viene desde hace diez años. Y hoy por hoy, fíjate, para volver a viajar, IATA, pues que es la asociación que rige las aerolíneas, pues está creando el IATA PASS para efectivamente ayudar a las aerolíneas y que todo el mundo empiece a generar condiciones homogéneas para volver a viajar. Entonces, la primera es esa, la transformación digital está absolutamente acelerada. La segunda es la educación. Entonces, no sé si lo sabes, pero el turismo es el gran educador, perdón, el gran empleador de mujeres y de jóvenes en el mundo. Sin embargo, es el sector de la economía que más mujeres y más jóvenes emplea. Sin embargo, los jóvenes que trabajan en turismo solo tienen habilidades secundarias, con lo cual, si uno quiere desarrollar un sector de alta calidad, si uno quiere un sector de alto impacto económico, sí o sí siempre se hablaba de capacitaciones, pero las capacitaciones de antes, como eran más presenciales, eran de a 20 en 20, de a 30 en 30. Hoy en día, absolutamente muerto de ese modelo tradicional, hoy en día la educación digital es lo que está generando esos pasos agigantados para que la gente pueda aprender de otras cosas, de cómo desarrollar habilidades gerenciales en turismo, cómo vincular la tecnología con el turismo, cómo fortalecer las leyes y el derecho con el turismo, etc. Pero todo esto se empieza a crear en tiempo récord gracias a la pandemia, con lo cual hay mayor acceso a la educación gracias a la pandemia por esto que estamos haciendo hace parte de la educación, porque hace parte de compartir el conocimiento, el hacer webinars, seminarios online y demás. Esto era impensable en tiempos anteriores. Entonces, segundo punto, la educación también empieza a acelerarse gracias al desarrollo digital. La tercera, la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque efectivamente parte de lo que pasa es, desde hace mucho tiempo, el turismo yo no sé si lo sabes, pero España o Europa entera, Europa entera recibe el 50% del turismo del mundo. Sin embargo, antes de la pandemia ya habían muchos choques entre los ciudadanos y el turismo porque efectivamente la gente estaba cansada y se sentía muy golpeada con tanto turismo porque la falta de medición, la falta de planeación, la falta de un marketing estratégico hacía que hubiese lo que técnicamente se llama como over-tourism o exceso de turistas. Entonces, ¿qué pasaba? Los ciudadanos de las grandes capitales como Barcelona, como Amsterdam, como Londres ya estaban cansados y eso ataca claramente a la sostenibilidad y se esperaba que efectivamente gracias a esto el 50% de las basuras de el Mediterráneo solo se generaban en un mes que era el mes de agosto que es el mes de las vacaciones europeas. Entonces, todo esto estaba generando muchas críticas y muchos retos frente a un turismo más amigable con el medio ambiente, más consciente y más sostenible. Y fíjate que hoy esa es la bandera que lleva el turismo hoy en día. Tiene que ser un turismo responsable, consciente e innovador porque efectivamente ahora con las distancias y demás pues exige diversificar los modelos y diversificar los productos turísticos ante todo. Y último como eslabón de esta cadena es el todo el tema de las inversiones verdes. Una vez yo veo las inversiones en turismo no se han contraído que eso es bueno es decir tanto inversión en innovación como inversión tradicional yo veo que sigue adelante el flujo en Estados Unidos de los grandes países con flujos de capitales pero el 50% de las inversiones después de la pandemia van dirigidas a empresas y a modelos de negocio que tengan la sostenibilidad o el manejo del medio ambiente del cambio climático y los objetivos del desarrollo sostenible como parte de su base económica parte de su modelo con lo cual esto es otro tema interesante porque los modelos de negocios se están rediseñando y cada vez más uno ve mayor conciencia en todo lo que hace cuando hace un viaje con lo cual eso me parece que llegó para quedarse y que es algo muy bueno porque nos está ayudando a reformular el modelo turístico para algo mucho más innovador más sostenible y más incluyente y eso definitivamente nos hace viajar de una manera distinta eso definitivamente llegó para quedarse y ahora desde lo más sencillo como viajar con una maleta sencilla con una maleta básica antes que viajábamos con tres cuatro maletas y nos íbamos a quedar solamente tres días pero viajábamos con todo el trasteo y el arsenal esas cosas tan sencillas cambian y todas esas cosas tan sencillas hacen parte del nuevo turismo sostenible y más que nadie tú lo sabes exactamente en la organización mundial del turismo ¿cómo es el papel ahora para la reactivación del turismo? ¿cuáles son esos puntos claves que tú crees que la organización mundial está haciendo para reactivar este proceso del turismo? Claro que sí lo primero es que nosotros creamos el primer comité global de crisis en turismo que justo está conformado por las grandes instituciones que rigen el turismo a nivel internacional está ICAO desde la parte aérea está IMO desde la parte de los océanos está obviamente la WTTC en calidad de aportar desde el sector privado están los diferentes articuladores está la OCDE está la Comisión Europea etcétera entonces son reuniones que se hacen cada mes y medio y efectivamente lo que busca es homogeneizar los protocolos y la manera como se viaja justo tuvimos hace dos días el comité de crisis y parte de lo que se hablaba era que la vacuna in situ no puede ser el único sensor por decirlo así primero porque no sería ni siquiera sería una cosa que discrimina porque hay gente que tampoco se quiere vacunar o hay gente a la que no le ha llegado la vacuna entonces imagínate yo decir como país que el único que puede entrar es el que esté vacunado entonces eso es lo primero que me parece muy bueno que dentro de los mismos organismos hay conciencia que se tiene que homogeneizar todas las medidas pero al mismo tiempo es un reto Sandra tú misma lo sabes es dificilísimo coordinar Bogotá con el gobierno nacional Medellín con Bogotá ahora que el mundo se coordine y sea homogéneo entonces es lo que yo siempre digo y los europeos siempre se ríen porque uno dice sí está muy bien coordinarse y hacer todo homogéneo pero si nadie está dando ejemplo pues entonces hasta ahí llega el discurso entonces parte de lo que se está haciendo es creando documentos donde los presidentes de esas instituciones los validen y todo eso se está subiendo a la página de la OMT para que cada uno de los países vea de dónde puede partir la ASI también que hace parte también hace parte por regular todo el tema de aeropuertos también hace parte del comité y con eso dicho pues efectivamente son formas de interactuar y generar un solo documento una sola línea estratégica y está claro que en este momento lo más importante es obviamente las vacunas son una opción pero también el tema de los tests tanto el de antígenos como el PCR que son dos que ya están más que testeados que son muy buenos pues efectivamente si se van a pedir pues entonces muy bien pero entonces ya no debería haber cuarentena porque para qué hacer las dos cosas si ya se supone que hay una que valida entonces todo este tipo de cosas cuesta porque cuesta mover todo ese aparato institucional sin embargo de las buenas cosas es que ya se ve mucho más interés la vacuna si bien lo que digo no es la única solución ha despertado cierto interés para que la gente vuelva a viajar porque le genera seguridad las empresas están un poco mejor valoradas creo que este año va a ser un año complicado también porque acuérdate que América Latina está pasando por lo que Europa ya pasó hace unos meses atrás hay diferentes cepas ahora entonces si bien vuelve a haber incertidumbre si existe un protocolo y algunos documentos guía que puedan hacer que los países tengan esa misma forma de actuar va a ayudar a recuperar la confianza de los viajeros nos va a ayudar a que más temprano que tarde podamos recuperar la temporada más importante que es de junio a septiembre para las diferentes partes del mundo entonces si lo logramos y si logramos coordinarnos no debería porque haber excusa para dejar morir la mejor temporada del año en este año sin embargo todavía hay muchos países que siguen cerrados cuando nosotros vemos el monitoreo que nosotros hacemos efectivamente Asia todavía está muy cerrado Europa dentro de todo está abierto África pues es un continente que todavía no ha tenido tantos casos con lo cual tampoco es un caso tan extremo y América Latina pues mitad y mitad con lo cual aquí si de verdad logramos tener como meta esa coordinación y partir de unos puntos básicos para que los países actúen de una manera similar pues efectivamente estaremos del otro lado al menos para poder garantizar el verano europeo y algunas de las fiestas importantes regionales que hay en América Latina que implican mucho para recuperar el turismo es demasiado importante y tocas un punto que ya estamos casi llegando a nuestro final Nati es esa responsabilidad lo hablábamos al inicio esa responsabilidad ustedes como organización aerolíneas entidades gremios hoteleros bueno en fin todo lo que tenga que ver con el turismo tienen una gran responsabilidad y es generarnos confianza a nosotros los viajeros con todo lo que nos acabas de mencionar con todos sus protocolos con todos sus estudios con la alianza de todos para que todos estemos coordinados y y estemos de acuerdo y tengamos los mismos lineamientos pero creo que es uno de los puntos más importantes más claves y es el viajero es el turista es la responsabilidad que tienen porque es el primer frente y ver casos como por ejemplo personas que llegan con pruebas falsas a los diferentes territorios ver personas que no corren con todos los protocolos de bioseguridad que tienen que tener supremamente presentes no solamente por ellos sino por su entorno ahí es donde empezamos a a generar ese dolor de cabeza y las responsabilidades de nosotros pero si nos cansamos de estar en casa si nos cansamos por estar guardados pero no hacemos lo propio para poder avanzar y dar un paso más ¿qué responsabilidad qué papel importante tiene el turista en todo esta transformación del turismo a hoy? Tiene el 100% de la responsabilidad así de sencillo hace poco una periodista me enviaba un un video y era en un destino de Colombia y todos los turistas sin 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 tapabocas todos los turistas colombianos además en el mismo en el mismo taxi uno encima de otro todas las playas se supone que tienen que estar reguladas pero esta no estaba regulada y me decía ¿qué hacemos? y yo le decía es que si no hay conciencia eso es como es igual que cuando a uno le prohíben las cosas por salud eso es exacta hipoglicémico o diabético y le dice oiga solamente se puede comer un dulce al día y uno abusa y se come días dulces y luego dice que por qué tiene que estar internado en la clínica pues es exactamente igual pero con una con una entonces cuando a uno le dan la oportunidad de salir que es el caso de Colombia y que es el caso de España que es el caso de muchos países donde uno puede ir por lo menos al pueblo de al lado o puede ir a la ciudad que queda hora y media de donde uno está la responsabilidad es aún mayor por dos razones primero porque sí uno puede ser joven pero si uno no se cuida y llega a su casa y contagia a sus abuelos o a sus padres que ya tienen cierta edad pues eso genera una responsabilidad adicional muy grande y segundo si nos están dando la posibilidad al menos de viajar así sea al pueblo de al lado lo lógico es que mantengamos esa posibilidad y manejemos muy bien la libertad de volver a viajar porque si no manejamos bien la libertad de volver a viajar pues entonces ¿qué es lo que va a pasar? pues que vamos a estar confinados todos los días entonces eso no es culpa ni de la aerolínea ni del bus ni del guía turístico ni de la agencia de viajes la responsabilidad de los viajes es de cada uno de nosotros de generar conciencia y de decir voy a manejar las basuras de manera responsable voy a seguir el protocolo si me tengo que poner la mascarilla durante todo el vuelo es durante todo el vuelo si tengo que bajarme y lavarme las manos 30 veces pues me las tendré que lavar 30 veces si tengo que hacer una distancia social entre una cosa y otra porque voy a ir porque tengo la oportunidad de ir al cine o porque tengo la oportunidad de ir a un restaurante pues lo lógico es que siga esa regla no importa que no haya un policía detrás mío diciéndomelo pero ese abuso de la libertad y esa falta de conciencia es lo que ha hecho que en Colombia haya un rebrote impresionante es que era lo que yo decía el 31 de diciembre 430 fiestas se bloquearon en Colombia entonces si nosotros estamos abusando de esas pocas porque es que ojalá fuéramos libres como antes pero tenemos poco a poco estamos recuperando nuestra vida cotidiana pero si no usamos bien esas píldoras de libertad que estamos teniendo pues vamos a estar confinados toda la vida porque no va a haber otra opción de volver a recuperar la economía de volver a recuperar la salud de volver a recuperar lo que medianamente teníamos antes entonces ahí la recupera la 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 tristemente el que quería oír otra cosa lamentablemente para mí el único que tiene la responsabilidad es el que viaja porque es el que tiene que seguir las normas los protocolos y el que tiene que dar ejemplo para darle oportunidad a otros a que viajen y a que hagan lo mismo que le está haciendo y a que no cierren las fronteras justo ese es el punto principal la conciencia que debemos tener nosotros podrá haber mucha organización mundial de turismo podrá haber muchos protocolos podrán haber muchos requisitos pero si nosotros no somos conscientes de nada va a servir hasta ahora estamos empezando a caminar esto es como un proceso de dar los primeros pasos y a veces nosotros muchos de nosotros queremos salir escorriendo y de eso no se trata Natalia acá podríamos quedarnos hablando de la innovación de la nueva manera de viajar de la nueva manera de hacer turismo tanto para nosotros los turistas de pie como para el emprendedor como para el que quiere arrancar pero pues obviamente el tiempo no nos alcanza no nos da pero si nos gustaría que les compartieras a las personas que nos están viendo en este momento que quieren tener un poquito más de información que tal vez te puedan buscar que tú les puedas dar algunos links donde puedan redireccionar algo de su conocimiento ¿te parece? si exacto si damos tus cuentas de redes sociales ustedes las pueden contactar por Instagram LinkedIn Twitter bueno tiene un montón de espacios Natalia es supremamente digital obviamente por obvias razones así que ustedes la pueden contactar en cualquier espacio y claro que Natalia va a estar ahí una mujer muy joven una mujer 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 colombianísima ella en un lugar muy especial con una responsabilidad de verdad Natalia que te agradecemos esa responsabilidad de haber tomado este este difícil momento todo un reto gigantesco y bueno si ya pasaste por dar la cara positiva de Colombia al mundo y saliste avanti pues de esta pandemia seguramente vas a salir y de todo lo que venga de ahora en adelante pues solamente éxitos y mucho 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 esfuerzo para ti para que salgan todas las cosas adelante y fluyan muy bien Natalia muchísimas gracias fue un placer enorme tenerte hoy en Experiencia Sabianca darnos esa luz esa esperanza esa buena onda para que volvamos a reactivar el turismo porque si los hoteles están bien si el turismo está bien las aerolíneas están bien y nosotros los usuarios pues obviamente también vamos a estar bien muchas gracias por estar con nosotros haber sacado ese tiempito haberte trasnochado con nosotros porque como les dije ya está en otro país y está en Europa en este momento en Madrid muchísimas gracias Natalia por haber estado en Experiencia Sabianca nada Sandra el gusto es mío la verdad que hablar contigo es un placer y pues para todos los que nos están oyendo hoy mucho ánimo y sobre todo mucha conciencia para hacer del turismo uno de los sectores que lidere la recuperación pero con el buen ejemplo con el buen ejemplo y el buen ejemplo es conciencia todo empieza por cada uno este mundito para que el mundo pueda salir adelante y pueda cambiar Natalia un abrazo muy muy fuerte un abrazo ojalá tengan la posibilidad de regresar entre todos los países que te toca visitar que puedas regresar a tu país y nos puedas visitar y cuando estemos por acá nos podamos tomar un cafecito y podamos conversar un poco más a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado conectados en este capítulo de Experiencia Sabianca nos vemos la próxima semana tenemos artistas tenemos muchos formatos contenidos para ustedes para que ustedes se puedan divertir y puedan encontrar puedan viajar de manera virtual mientras tanto mientras todo eso se activa para que puedan hacer su checklist de este lugar me gusta quiero viajar de esta manera quiero hacer esto tengan en cuenta todos esos requisitos todos esos puntos pues bueno en Experiencia Sabianca lo van a encontrar a todos ustedes muchísimas gracias por haber hecho parte de este espacio y nos vemos la próxima semana Natalia un beso muy grande a todos ustedes chao chao